Bueno, hoy empezaremos a hacer unas alubias blancas que lleva patatas, lleva zanahoria, lleva un poco de sofrito de cebolla, tomate, ajo, también lleva chorizo picado, lleva arroz blanco, costilla de cerdo que ya después la preparo como sofrita con un guiso por encima y se sirve, las alubias se sirven aparte y el arroz se sirve aparte con la costilla y el aguacate. Bueno, ya he terminado mi platico colombiano que son unas alubias que nosotros les decimos grano en Colombia con chorizo picado, lleva su buen condimento, lleva su buen guiso, el guiso que le he hecho es cebolla, tomate, ajo, algo natural. Y aquí está el platico de arroz con la costillita de cerdo que le voy a echar una salsita por encima para que se vea más presentable y queda más rico. Y lleva arrocito, aguacate y costilla. Y aquí tenemos el batidito de mango, que es un batido que nosotros se acostumbramos en Colombia, cada comida se hace un batido diferente de fruta y es un batido de mango con leche. Y pues ahí les dejo mi presentación, espero que les guste.